Buen día Ignacio Hola, ¿cómo están? Súper bien Bueno Ignacio, te toca un papel tan increíble dentro de la película Básicamente sos el asistente de esta diva Que tiene que buscar a su director fetiche para grabar una película Que justamente era escrita para ella Pero al final ella no sé cómo tiene que hacer para irse Entonces vienen a Paraguay, buscan al director, alquilan una casa rodante Y de ahí empiezan a ocurrir las historias Exacto Bueno, este Charlotte que en este caso interpreta Ángela Molina Que bueno, como vos contabas, es una diva de los 70 Que ella en sus recientes años queda alejado a la pantalla Y bueno, que se enterore de este casting de su director conocido Entonces emprende este viaje Durante, bueno, durante este tiempo, ¿no? Este, Charlotte tuvo un asistente O una especie de hijo, o una especie de esclavo Que en este caso vendría a ser mi personaje Que se llama Lee ¿Cómo se llama tu personaje, Ignacio? ¿Cómo se llama tu personaje? Lee, como Bruce Lee Ah, Lee Y es medio cómico parece tu personaje ¿Es como que le da el toque de humor o me pareció nada más? Yo creo que el humor está en todo O sea, está en toda la película, ¿sí? Por eso esto, bueno, esto está muy bueno Para el público lo va a disfrutar Hay momentos emotivos Y hay muchos momentos Que está el humor, ¿no? Este, no creo que soy el único Que trae humor, ¿no? Que también trae mucho humor El personaje de Ladi, ¿no? También, este, hay situaciones Y Belén Flete Que es otra actriz argentina Para bailar Y que, bueno Justamente esta situación, ¿no? Especialmente entre Charlotte y yo Realmente genera mucha situación de humor Porque, como decía Es como una especie de madre-hijo Patrón Y empleado Ama y esclavo, ¿no? Hay toda una relación simbiótica Se aman y se odian por momentos Y justo ahí es donde salió Toda esta cosa de humor Y lo que fue trabajar con Ángela Molina Contanos, por favor Uy, es maravilloso trabajar con ella Este, desde el momento que nos cruzamos Obviamente yo estaba como un poco nervioso Porque Ángela es semejante personalidad, ¿no? En el cine, no solamente española Sino en el mundo Y, bueno Pero sin embargo me encontré con una compañera, ¿no? Compañera actriz Súper entregada O sea, nada que ver con lo que uno se imagina de ella ¿No? Súper humilde Y lo que, digamos que es muy fácil de estar, ¿sí? Y dos momentos que, bueno, yo compacto muchísimo tiempo con Ángela En rodaje, fuera de rodaje Pasamos mucho tiempo juntos Y, bueno, me he llevado a un muy rindido recuerdo de estar con ella Bueno, la quiero mucho Y eso no hace falta que yo actúe como el personaje que admira Mi personaje admira mucho a Charlor Pero en este caso me es muy fácil porque yo, Ignacio, directamente admiro muchísimo a Ángela, ¿no? Ignacio Y esa relación amorosa No podemos dejar de recordar también con Darín Hiciste un cuento chino Sí Sí, sí, querido Ricardo Este, bueno La verdad tengo que decir que tengo así suerte, ¿no? De trabajar con personalidades increíbles Ricardo es otro gran actor Con quien yo durante el rodaje me llevé súper bien Y después del rodaje también Hemos terminado siendo amigos, ¿no? Este, y realmente cuando uno trabaja con alguien que es importante Que es un gran actor o gran actriz Este, uno se da cuenta que por alguna razón ellos están donde están, ¿no? Justamente, no solamente por los talentos que tienen Sino por también como persona Como persona son agradables Son cariñosos como persona De hecho Darín es muy conocido como excelente persona Como novio de Susana Justamente creo que fue el único que no tuvo problema con ella Así que se lo conoce como una excelente profesional que ya sabemos Pero aparte y detrás de cámara dicen que es un ser único Eso te lo puedo confirmar, ¿sí? Este, Richard es siempre completamente amoroso Este, y lo lindo, ¿no? Es que, bueno Uno después tiene una experiencia con otros actores Y te tengo que decir que no todo No todo, o sea, figuras, ¿no? Se comporta humildemente como lo hace Darín Sí, hay que aprender de los grandes como él, ¿verdad? Exacto, lo dijiste muy bien Ellos son grandes y justamente son grandes por ser grandes personas Cierto Y no porque son vivos o se comportan de una forma horrible, ¿no? Estrellas Ignacio, una consulta ¿Qué se sintió grabar en Paraguay? ¿Viste que para nosotros? Pues es muy importante Porque es como que un extranjero nos diga Qué lindo su país ¿Conocías ya Paraguay? Mira, hay algo que todavía no saben quizás los paraguayos Es que yo pasé ocho años de mi adolescencia en Paraguay No me vayas a decir que vos eras el de la esquina El supermercadito de la esquina, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Originario de dónde sos? Mira, yo nací en Taiwán Y con la familia emigramos a Sudamérica Y primero nos fuimos a Paraguay O sea, yo estudié ocho años en Colegio Adventista de Asunción Soy egresado de Colegio Adventista de Asunción Pasé mis maravillosos ocho años en Asunción de adolescencia Así que yo, para mí Yo no lo podía ver como un extranjero, ¿sí? A Argentina Sino que para mí Volver después de tanto tiempo A Asunción y filmar esta película Es como volver a casa Y yo sentí inmediatamente ese calor No solamente del lugar, del ambiente Digo calor, ¿no? Por el calor de Paraguay No, no, no Las dos cosas Las dos cosas Sí, sí, sí Están haciendo mucho calor Que envidia ahora Porque acá estamos haciendo frío en Buenos Aires Pero, o sea Amo, amo Paraguay No sé Desde un sentido Desde el alma Lo amo ¿No? Dos sabores Dos amigos ¿No? La calidad de la gente Así que para mí Volver a Asunción Fue como todo un cumplido De una etapa de mi vida Así que yo amé esta experiencia Esa poesía que vos en todas las películas Hacés en tu idioma ¿Qué idioma es? ¿Qué hablas? ¿Qué decís? Nunca entiendo nada ¿Qué es lo que pasa? Nunca entiendo nada Bueno, yo creo Bueno, yo no sé No vi el último corte Pero yo creo que está subtitulado ¿Sí? Debe estar subtitulado Lo que pasa por ahí Se lo lee muy rápido No, pero queremos que hables así Queremos que hables ¿Qué idioma es? Es idioma chino Porque yo soy Taiwanec chino De origen chino Hablando en chino Perdón Puteame en chino ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Acá hay un sitio que es Retame Retame Decime Decime que dice algo mal Pero en chino Cuando ya te enojas tanto Lo decís en chino Ah, a ver No sé Decime algo más específico Enojate conmigo Enojame Y decime que estoy haciendo mal El programa ¿Rompiste algo? ¿Rompiste algo? Creo que sí Ayani Tan chita Es como ¿Qué cosa? ¿No? Es como una forma de Ya nunca más voy a decir ¿Qué cosa? Tan chita Creo que el guaraní es peor ¿Querés que te putee en guaraní? Es peor ¿Vos me puteas en chino? Yo en guaraní ¿Hacemos la prueba? Actúe Actuemos Se encuentra Se encuentra Una paraguayita Que habla guaraní Con un chino Vino de Taiwán Y Nos golpeamos Nos tropezamos Él me lastimó Va épico De la de que apuas Es 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 Épico Va Es Épico De la de que Abrir No Es 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 O sea O sea que O sea que se dice que cuando una persona Manda toda la B En su lengua madre Es porque la cosa es seria Che Ahí está Ah sí Hacemos 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 Qué lindo Tenerte Ganaste Totalmente Lo que pasa es que tendría que Tendría que putear Perdón Que digo la frase En Buenos Aires Decimos eso Se tendría que Retar Con la palabra Como más bien Como en mi dialecto Que es taiwanés ¿Sí? Porque es distinto No, no, no Y el taiwanés Es otro dialecto Ignacio Te estás pasando conmigo Ya me puteaste en chino Ahora me querés pute Yo no sabía que en taiwanés También se podía Pero es diferente Son diferentes No, pero Yo no lo puedo hacer en taiwanés Porque La verdad Suena muy feo No, no puedo hacer Este capítulo Continuará Continuará Basta Me encantó Qué lindo charlar contigo Por favor Ignacio Hace la invitación Para que todos se prendan Al estreno Aquí en Paraguay es mañana Allá Ya se estrenó ¿Verdad? No, acá en Argentina O sea Estuvimos en pleno Pandemia Fíjate que Se abrió un poco La pandemia Y en ese momento Se estrenó una semana En el cine Gozmán Que es el cine nacional Sí Y volvió a cerrar La pandemia Sí O sea Ellos también Nunca se estrenó En salas comerciales ¿Sí? Entonces Creo Creo que estamos esperando Porque bueno Ya que en Buenos Aires Hay como una Recién Se abrió hace un mes O dos meses También la sala Entonces debe haber Como una Digamos Un listado De películas Que está Como poniendo En filas Para estrenar También en salas Así que bueno Yo creo que va a haber Como un estreno Nueva vez En Argentina Para la gente Igualmente Invítale a todos Los paraguayos Que se prendan Porque desde mañana Podemos ver En cualquier cine Del territorio nacional Aquí en Paraguay Podemos ver Charlotte Claro Los invito A todos los paraguayos A ver esta maravillosa Película Que se llama Charlotte Que hacemos Con Ángela Molina Y con Gladys González Con la dirección De Simón Franco Que es una maravillosa Película Y que lo pueden ver A partir de mañana Jueves En todos los cines De Paraguay Vamos a apoyar Todo al cine nacional Vamos Ignacio Muchísimas gracias El actor de Charlotte Vamos a estar viendo Justamente en los cines Todos invitados Por el propio actor Gracias Muchas gracias Muchas gracias Buen día Buen día